Un adiós sin avistar La vi un pasar Tanto la suerte Quiso arder Tanto a su mundo Sin querer Y fue la última Que No sabe Si quien gana Si quien se va Y quien me pides Que si se quiso quedar Que nunca lo sabrás Y los efectos secundarios Un precipicio de papel Un baile con el adversario Que si se quiso quedar Y los efectos secundarios